Falleció en Valledupar el señor Isidoro Vadillo mientras recibía atención médica en el hospital Rosario Pumarejo de López. Es un adulto mayor quien había sufrido un grave accidente hace 13 días cuando conducía su bicicleta y cayó en uno de los desagües sin rejillas ubicado entre el sector del barrio Cañaveral y el Progreso de Aguachica. La lamentable situación ocurrió debido a que varias rejillas de los desagües han sido hurtadas, dejando estos puntos peligrosamente dispuestos para los transeúntes. La comunidad, al percatarse del accidente, trató de auxiliar a Isidoro y rápidamente se solicitó la asistencia médica. Fue trasladado primero a un centro de salud local y luego a Valledupar, donde recibía atención especializada. Según información de sus familiares a MiTV Noticias, Isidoro estaba aferrado a la vida, pero lamentablemente no pudo superar las graves lesiones sufridas en el accidente y finalmente falleció este domingo en el hospital. Esta tragedia ha generado preocupación entre los residentes del área, quienes exigen medidas urgentes a las autoridades para evitar futuros accidentes en puntos vulnerables como el desagüe afectado. La comunidad solicita una pronta intervención para reemplazar las rejillas hurtadas y garantizar la seguridad de los peatones, ciclistas y conductores que transitan por el lugar. Somos MiTV Noticias, informamos con independencia y calidad.